El matrimonio es un estado de honra instituido por Dios y aceptado por la sociedad. El matrimonio es la unión legal de acuerdo a la conformidad de la pareja, de acuerdo a sus creencias, costumbres y prácticas. Mirándola a ella, te acepto a ti, te acepto como mi legítima esposa. Hoy y para siempre, para el bien o para el mal, en escasez o en abundancia, en salud o enfermedad, para amarte y cuidarte hasta que la muerte nos separe. Con este anillo te tomo por esposo y te prometo mi amor, mi lealtad y mi unión eterna hasta que la muerte nos separe. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!